Coral Gables, Miami y Jalladía A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM 60 minutos con la mejor información de Inmediación, Educación, Familia, Finanzas y mucho más Y con ustedes, Wendy Pinela Muy buenas tardes queridos oyentes de 1550 AM Cadena Azul Le doy la más cordial bienvenida en esta bonita tarde en la ciudad de Miami A todos ustedes que están escuchándonos desde su auto O están conectándose en sus redes sociales Tenemos hoy invitados de lujo Y nuestro invitado especial tenemos el día de hoy Al honorable alcalde del condado de Miami-Dade El señor Carlos Jiménez que nos acompaña el día de hoy Hablaremos de todo lo bonito y lo que está pasando en este gran y próspero condado También nos acompaña nuestro presidente fundador Giovanni Pereira Vamos a tener también al abogado Nicolás Aguado y Yacel Delgado de Trex Realte Así que a partir de ahora conectadísimos en las redes sociales Y bueno vamos a darle la bienvenida a todos ustedes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Wendy Bueno y nos sentimos muy honrados alcalde Que usted el día de hoy en su apretada agenda haya tomado este tiempo De llegar aquí a Cadena Azul Y darnos esta información tan importante para la comunidad Es un placer estar aquí y compartir con ustedes Así que lo que desean saber estoy aquí para responder a sus preguntas Y también para tratar de informar al pueblo de lo que está sucediendo en la condada de Miami-Dade Claro que sí y precisamente para poder informar a todo nuestro condado y todos nuestros oyentes Vamos a hablar un poquito de su trayectoria Sabemos que tiene más de 40 años en el servicio público ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Tengo 40 años en el servicio público Yo empecé como bombero en el 1975 Entonces fui paramédico que era parte del cuerpo de bomberos Y en Miami fue el primer departamento que tuvo bomberos paramédicos Entonces mucho de mi carrera en el departamento de fuego de la ciudadanía Y fue adentro de lo que es el camión de rescate Tuve ahí como 8 años Entonces fui a lo que era la administración del departamento Llegué a ser jefe del departamento en el 91 Cuando tenía 37 años Así que fui el primer hispano Pero también uno de los más jóvenes Jefe de bomberos No solamente aquí en la ciudad Pero también en la nación Normalmente no llegué ahí hasta las 50 o algo así Así que eso era un orgullo para mí Estuve ahí como 9 años como jefe de los bomberos Entonces el alcalde Joe Carollo Me nombró como administrador de la ciudad Fui administrador de la ciudad por 3 años Entonces me retiré de la ciudad Después de 28 años de la ciudad Y un año después Entonces me postulé para comisionado del condado Miami-Dade Gané Y estuve ahí como casi 7 años y medio Entonces fui parte de la elección Para especial Para el nuevo alcalde Porque si te recuerdas En el año 2011 Entonces un recall Del alcalde entonces Alcalde Carlos Álvarez Entonces la posición se puso vacante Yo me postulé Y gracias a Dios Gané Y he sido el alcalde condado Miami-Dade Desde el año 2011 Así que ya tengo más de 8 años Y entonces Me cumplo el El final de mi término Es en noviembre del próximo año Así que todavía tengo más de un año En este cargo Y tenemos muchas cosas Que tenemos que hacer Muchas cosas buenas Que están pasando En este condado Y que es esa experiencia Por ejemplo Cuando usted fue comisionado ¿Cuál fue Una de esas experiencias De pronto Lo más bonito Que le quedó De esa gente Fueron unos 7 Siete años y medio Que estuvo Por el Distrito 7 Justamente Distrito 7 Que es parte de la ciudad De Miami Todo aquí Biscayne La ciudad de South Miami Y áreas no incorporadas Era parte También parte De lo que era Pinecrest En esos días También era parte Del Distrito 7 Así que Coral Gables También tuve parte Eso Así que Para mí Fue un honor En representar Esa área Lo que más Lo que me hizo Más famoso Entonces Durante ese tiempo Yo siempre Era la persona Que estaba crítica De lo que estaba sucediendo Yo creía Que estábamos gastando Demasiado dinero Y que teníamos Que mejorar Los servicios Por no gastar tanto También no estuve En acuerdo Con lo que era El estadio De los Marlins No estuve No en acuerdo Con el estadio No tuve de acuerdo Con el negocio Creo Todavía Y me dieron La razón al final Que gastamos demasiado Los Marlins No pusieron Lo que tenían La parte de ellos Pero ya tenemos El estadio Tenemos uno o dos dueños Así que eso Mucho mejor Y Pero Esas son las cosas Que yo hice Durante mi tiempo Ahí En la comisión Fui parte Presidente Del comité De transporte Entonces Durante mi tiempo Tomamos la decisión A la construcción De lo que es El tunnel Del tunnel Del puerto de Miami Muchas personas Estaban en contra De eso Porque ellos Creían Que los camineros Iban a tener Que pagar Peajes Yo estaba convencido Que no Y también Que era un proyecto Que era necesario Para nuestra comunidad Se terminó Y se hizo Y ha sido Un éxito Ha tenido éxito Y esto Y esto es una Medina De ese proyecto Y también Que no hay Peajes Para los camineros Ni nadie Que utilice Ese turno Así que Es un proyecto Grande Que empezó Durante Durante mi tiempo Como El presidente De la Comité de Transporte Yo sé que Después Fue El comisionado Pepe Díaz Cuando él Fue El presidente Del comité De transporte Que terminó El proyecto Claro Y sabemos Que durante Su gestión También como Administrador La ciudad El condado Logró Tener una reserva De 140 millones De muchísimos años Que esto no ocurría Así que Cuando yo Terminé Mi labor En la ciudad De Miami Como administrador La ciudad Tuvo más de 140 Miones En reserva Que fue En ese tiempo Fue la cantidad Más alta En su historia Yo no creo Que la ciudad Tiene ese tipo De dinero En sus reservas Hoy en día Así que Y era No fue Tanto Después Que Estaba casi En Vargas Rota Ahora yo No voy a decir Que yo tuve Toda la parte Para La Restauración De lo que era La ciudad Alguien que Trabaja Por mí Hoy en día Un vicealcal El Marquez Tuve una gran parte En eso También Nadie De verdad Lo ha Reconocido Por el labor Que hizo Durante unos tiempos Muy difíciles En la ciudad De Miami Entonces Cada alcalde Entonces Yo con Arroyo También tuve una gran parte En eso Y entonces Pero yo Al final Aumenté Siempre Aumentando La reserva Para poner La ciudad De Miami Una condición Financiera Muy buena Y entonces Ahí me retiré Entonces fui Para el condado De Miami Day Que bueno Y actualmente El condado De Miami Day Es el Más poblado En la Florida Es El condado Más grande Del estado De Florida Uno de los condados Más grandes De los Estados Unidos El condado Miami En términos de presupuesto De empleados Etcétera Es más grande Que creo Como 15 estados De los Estados Unidos Y más grande Que muchas naciones Del mundo En lo que es El presupuesto De empleados Etcétera Así que Tenemos una perla De efectivamente Si también Bueno Yo creo que es El cuarto Puede ser El quinto Gobierno local Más grande De los Estados Unidos Así que Si es Es algo Grande Es El condado Más grande En el Estado El tercer estado De los Estados Unidos Porque hoy en día California Texas Y después viene El estado De Florida Y nosotros somos El condado Más grande En el estado De Florida Por una gran parte También No solamente En populación Pero también En poder económico Esto es la máquina Del estado De la Florida Es el condado Miami Definitivamente Justamente Creo que Giovanni Quería El tema De las limitaciones Si Alcalde Muchas gracias Por venir De verdad Que nosotros Estamos orgullosos Porque Sabemos de su trayectoria Sabemos del tiempo Que se ha dedicado A la ciudad Al condado Pero Este programa Es de carácter Informativo Todo De informar Y hay mucha Confusión Sobre las limitaciones Porque dice No Porque el alcalde Fulano De tal Que es de Miami O ¿Cuál es el territorio O qué es lo que Incluye el condado De Dey? ¿Cuáles son las limitaciones Que tiene el condado De Dey? En la parte mía Sé que usted es la persona Más grande La más fuerte La más fuerte Del condado O sea Aquí no hay más nadie Más arriba Ni nada de eso Pero Para la Para la Para la comunidad ¿Cuáles son las limitaciones O sea El territorial Del condado Del condado De Dey? Y ¿Qué cantidad de población Somos los que Vivimos acá? Casi 2.8 millones De personas Vivimos en el condado Miami-Dade Tenemos más De 2.000 millas cuadradas Mucho de eso Es el Everglades Así que Soy el alcalde De cocodrilos Así que Muchas personas No entienden Que Si vive en una ciudad Entonces cree No es este alcalde De nosotros Sí Hay un En todas las ciudades Hay un alcalde En todas las ciudades También hay comisionados Etcétera Y depende De la ciudad Depende De los tipos De servicios Que va a rendir Esa ciudad Pero todo el mundo También Yo soy su alcalde Porque todo el mundo También vota Por el alcalde Del condado Miami-Dade Ahora Hay una área No incorporada Que quiere decir Que no hay Ningún ciudad Ahí es la área Más La ciudad más grande Que tenemos El condado Miami-Dade Es la ciudad No incorporada Hay más de un millón De personas Que viven En la área No incorporada Vamos a ver El ejemplo Aquí estamos En la ciudad De Miami Miami-Dade 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 Tiene su propio Alcalde Concepcionados Etcétera Los servicios Que ellos rienden Son la policía Bomberos También Zonificación Parques Etcétera Que son parte De la ciudad De Miami Pero adentro De la ciudad De Miami También Hay servicios Que rienden Lo que es El condado Miami-Dade Agua encantariado El condado Miami-Dade El transporte Todos los autobuses El condado Miami-Dade Muchas de las calles Que ustedes Como la 27 avenida Esa es una calle Del condado Miami-Dade Hay calles Condales Hay calles Estatales Hay calles Locales Entonces Las grandes calles Normalmente Son el condado Miami-Dade Y si termina Una avenida Que termina En una, dos O siete Es el del condado Miami-Dade La flag Así que Como tú ves La siete La diecisiete La veintisiete Treintisiete Cuarentisiete Todo eso Son el condado Miami-Dade También todas Las que terminan En dos Así que Es la dos Tenemos la La doce La veintidós La treintidós Cuarentidós Todos esos son Del condado Miami-Dade Las que terminan En siete Se llama Section line roads Que son mayores Las que terminan En dos Las avenidas Son half section line roads También las calles Lo que son las calles Como la calle Flagler La calle ocho Entonces todo va En ochos En eso Entonces ocho y cuatro Exacto Entonces ocho Entonces la dieciséis Es del condado La veinticuatro Es del condado Miami-Dade Entonces la treintidós La cuarenta Es del condado Miami-Dade Así que son las En el sentido De las otras calles Empieza en cero Las cuatro y las ocho Son del condado Miami-Dade O sea Usted tiene que ver En todo el condado O sea Las avenidas Por ejemplo Hay veces Nosotros que estamos En el Doral Que radicamos en el Doral Hay una calle Yo le preguntaba Al alcalde J.C. Bermúdez Que hay una calle Que es la cincuenta y ocho La calle cincuenta y ocho Esa le pertenece a usted O sea La parte del condado De Miami-Dade Exacto Así que las grandes Calles son el condado Miami-Dade O puede ser que son estatales También Hoy estamos juntos Con el estado Y el condado Miami-Dade La US-1 Es del estado Florida También Tenemos Obras públicas Que van en todas Partes del condado Miami-Dade Operamos El aeropuerto Y el puerto De Miami Es el condado Miami-Dade Así que Las máquinas Económicas Más importantes Del condado En esta área Son el aeropuerto Y el puerto Del condado Miami-Dade Que es el aeropuerto De Miami Porque de verdad Es el condado Miami-Dade Que dirige Y maneja Ese aeropuerto El puerto De Miami Es dirigido Por el condado Miami-Dade Esos dos Esos dos puertos El aeropuerto Y el puerto Son responsables Directamente O indirectamente Por más de 500 mil Empleos En el condado Así que También tenemos La máquina Más importante Económica Del condado Miami-Dade Tenemos un presupuesto De casi 9 mil millones De dólares Tenemos más de 28 mil Empleados Así que No hay parte De aquí Que el condado Miami-Dade No te toque De ninguna manera O otra Ahora Hay ciertas ciudades Que tienen Tienen su propio Departamento De fuego En la ciudad De Miami De Miami-Dade El Key Biscayne Cole Gables Tienen su propio Departamento De fuego Pero Hay más de 27 De las ciudades Que contratan Con el condado De Miami-Dade Para que nosotros Podamos rendir El servicio De fuego También La policía La policía Es También No solamente La policía Pero también Es el departamento De sheriff Así que Yo también No sirvo No solamente Como alcalde Pero soy El sheriff Del condado Miami-Dade Ahora Yo tengo una persona Que le doy Mis poderes Para que pueda ayudar No lo puede hacer Todo 100% Es el director Del departamento De policía Pero Ellos tienen Ellos tienen Cargo De la patrulla En la área No incorporada Ellos hacen Lo que es La patrulla Que hacen normalmente Las ciudades En sus ciudades Como la policía De la ciudad de Miami Hace la patrulla Dentro de la ciudad de Miami Pero también Hace todo tipo De servicios Como Homicidio La gran mayoría De todos los homicidios Está investigado Por el condado Miami-Dade Tenemos unidades Especiales Tenemos unidades De En la policía Lo que es SWAT Eso lo tiene El condado Miami-Dade Así que Si el condado Miami-Dade Te va a tocar La vida Diferentes ciudades Tienen su propio servicio Pero eso es Adentro de su ciudad Y una pregunta Y después O sea Te la tomas Porque Este programa es suyo Pero Una pregunta ¿Qué significa El ser el alcalde fuerte? O sea ¿Qué es el significado De esa palabra De ser el alcalde fuerte? Bueno Hay dos Normalmente Hay dos tipos De sistemas Locales De gobierno Locales Hay uno que se llama Council Manager Concejales Y administrador Y el otro es El alcalde fuerte Entonces En la ciudad De Miami Es un poquito Diferente Tienen un alcalde Ejecutivo Entonces el alcalde Ejecutivo Lo que hace Nombra al administrador Y la comisión Y la comisión Entonces puede Aprobar Esa nominación Pero entonces Cuando se nombra El administrador El administrador Es la persona Que está Administrando La ciudad Es la persona Que contrata A los empleados Es la persona Que pueda Despedir A los empleados Es la persona Que va Entonces Formular El presupuesto Etcétera Todas las personas Entonces reporta Al administrador No al alcalde Perdón Perdón O sea Los comisionados Y el alcalde Nombran Un administrador Y el administrador Entonces está en cargo De administrar La ciudad Ok Ni el alcalde Ni los comisionados Le pueden dar Ordenes personal Al administrador No le pueden decir Yo quiero Yo te estoy dando Una orden Que tú tienes que hacer esto Ellos lo pueden hacer En una manera Que el alcalde No lo puede hacer nunca Pero la comisión Si tiene tres votos Le puede decir Mira nosotros queremos Desear que tú hagas eso Correcto Entonces el administrador Tiene que hacer eso El poder del alcalde Es que él puede también Despedir al administrador Así que ahí es donde Él tiene su influencia Puede despedir al administrador Puede nombrar O sea Él lo nomina Él nomina al alcalde Perdón Al alcalde El alcalde nomina al administrador Al administrador Y la comisión Lo aprueba Lo aprueba o lo desaprueba Ahora en la ciudad En la comisión Por cuatro o cinco votos También puede despedir al administrador Pero el alcalde solamente Puede despedir al administrador También Ahora ¿Cuál es la diferencia? Con eso tú tienes El alcalde tiene suficiente Influencia Con ese poder Porque El administrador sabe Que es la persona Que lo puede despedir ¿Ok? Y también la persona Que lo puede nombrar Y con eso Tiene suficiente Bastante Tiene poder Tiene poder Sobre lo que tú deseas Tú lo miras Esto es lo que yo deseo Hacer Y si tú tienes una persona Que no te pueda Que no está En acuerdo Con las cosas Que tú quieres hacer Entonces Lo puedes despedir Así que El alcalde tiene Bastante influencia En ese sentido El alcalde fuerte Es diferente El alcalde fuerte es Yo estoy elegido Por el pueblo El condado Miami-Dade Así que Pero yo soy El administrador Del condado Miami-Dade Así que Yo no nombro Administrador Yo soy el administrador Yo soy la persona Que puedo contratar Usted es el que Contrata Yo soy el administrador Yo soy el administrador Del condado Miami-Dade Electo Así que Lo que quiere decir Es que la comisión No me puede despedir La comisión No me nombra Yo soy la persona Que administro Lo que es El condado Miami-Dade Yo soy la persona Que nombro Todos los directores O la persona Que puedo despedir Todos los directores Soy la persona Que puedo negociar Los contratos Etcétera Esos son los poderes Que yo tengo En el condado Miami-Dade También es diferente Porque lo que no tenemos Aunque en el año 24 Vamos a tener Un sheriff elegido Yo soy el sheriff Del condado Miami-Dade También Y también El supervisor de elecciones Porque esos poderes Se los dieron El pueblo Al Lo que era entonces El administrador del condado Y ahora se los dieron Al alcalde Increíble Tanta información Y ahora Sobre